Hola, vamos a hacer ahora esto, que es la intersección entre una circunferencia y una hipérmola. Directamente sin hacer el gráfico antes, después vamos a interpretar el gráfico. ¿Cómo resuelvo? Es un sistema de ecuaciones. Entonces, voy a tener que buscar una ecuación fácil de resolver que sea compatible o equivalente con estas en cuanto a las soluciones. Lo más fácil es, en este caso, sumar directamente miembro a miembro, ambos lados, ambos miembros de las ecuaciones. Entonces, x cuadrado más x cuadrado me da 2x cuadrado. Acá resto, por eso lo sumé, para que se vaya esto con esto. Antes de decidir si sumo resto, tengo que mirar acá. Si no, no vale la pena hacer tira y pegue. Miro y digo, al sumar desaparece la y. Me queda x cuadrado y una x. Una sola ecuación con una sola incógnita. Menos 16, menos 9, son... Perdón, este menos 9, va acá. Menos 16, más 0x, 16x. Más 39, menos 9, más 30, igual a 0 más 0, 0. Resuelvo con la formulita de las ecuaciones de segundo grado. Menos B, menos 16, más menos... 16, más menos la raíz de 256, menos 240. Sobre 4, 16, más menos... Esto menos esto es 16, sobre 4. O sea, 16 más menos 4, sobre 4. Una solución para x, es x1 igual a 16 más 4, sobre 4. Esto me da 20, sobre 4, 5. La otra solución, x2 es 16, menos 4, sobre 4. 12, sobre 4, 3. Bueno, ahora, con cualquiera de estas dos, debo encontrar el valor de n. Lo voy a hacer con esto, voy a reemplazar este valor acá. Entonces, con x1 igual a 5, digo, 5 al cuadrado, menos y cuadrado, menos 9, igual a 0. O sea, que me queda 25 menos 9, igual a y cuadrado. 16 es igual a y cuadrado. Y tengo dos soluciones, y1 igual a 4, e y2 igual a menos 4. O sea, que dos puntos serían. Uno es 5, 4. Y el otro es 5, menos 4. Debo verificar que con estos valores se cumplan los dos, por las dudas. Y efectivamente se cumplen, háganlo ustedes. Así que ya tengo parte de la solución. Ahora, con x2 igual a 3. ¿Qué me queda? Reemplazando en esta, 3 al cuadrado, menos y cuadrado, menos 9, igual a 0. 3 al cuadrado es 9. Cancelo y me queda que y cuadrado es igual a 0. O sea, que y vale 0. Y tengo un solo punto. 3, 0. O sea, que mi solución sería el conjunto de estos puntos. 5, 4, 5, menos 4, y 3, 0. Es raro porque cuando yo tenía dos curvas, dos cónicas, siempre esperaba tener por lo menos dos puntos o cuatro, un número par de intersecciones. Pero también puede ser esto. En rigor es por lo siguiente. La hipérbola, esa, tiene un gráfico así. Por eso es muy piola verificar y resolver estos problemas con algún graficador. Y ahora voy a graficar esta circunferencia. Esa circunferencia es así. Acá es tangente y tiene estos dos puntos que son los que corresponden a x igual a 5, y igual a 4, e igual a menos 4. Y este punto es el punto 3C, que en rigor es un punto de tangencia. Por eso aparece acá una sola vez. Bueno, no tiene más misterio este problema, así que prueben de hacerlo ustedes a ver si les da el mismo resultado, y después graficar a ver si coincide con aquello. Hasta la próxima.